A continuación, Comunicación y Lenguaje, Cuarto Primaria. Bienvenido a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Gabriela Salazar y en la interpretación nos acompaña Lourdes. En esta oportunidad desarrollaré el tema de cómo mantener la coherencia de nuestras conversaciones, del área de Comunicación y Lenguaje. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema les ayuda para ejercitar habilidades y destrezas como la atención, memoria y la habilidad lingüística. Antes de empezar, te recomiendo que laves frecuentemente tus manos con agua y jabón. Y si no, puedes utilizar gel. Bueno, para empezar, quiero que observemos estas tres palabras que tengo aquí. La número uno es conversación. Bueno, pensemos, ¿qué significa la palabra conversación? Si lo tienes, no lo digas todavía. Guárdalo para ti. Ahora, vamos a la palabra diálogo. Hmm, diálogo y conversación es bastante similar. Piensa bien tu respuesta. Todavía no la compartas. Y la última es coherencia. Esa palabra ya la hemos escuchado en otras ocasiones. Y de seguro estás más familiarizado con esa. Bueno, vamos a pensar. Recuerda tus definiciones de las palabras. La primera, conversación. ¿Qué es una conversación? Una conversación es el intercambio entre una o entre dos y más personas a través de señas, puede ser un lenguaje escrito, o bien puede ser oral. Recuerda que para la conversación nosotros expresamos cómo nos sentimos. Ahora, un diálogo. Es una palabra más diferente, es más corta. Pero, a diferencia de la conversación, el diálogo tiene un propósito en específico. Buscamos solucionar un problema o aclarar una situación entre dos o más personas. Al igual que en la conversación, cada uno va tomando turnos para hablar. Recuerda que si hablamos todos juntos, no nos entendemos. Pero si hablamos uno por uno, todo marcha muy bien. El diálogo usualmente es un poco más formal y necesitamos tener en mente nuestras ideas. Y la coherencia. ¿Qué es la coherencia? Eso lo vimos en la sesión pasada. Piénsalo bien. Sí, en la sesión pasada vimos que la coherencia era una serie de pasos. Uno detrás del otro. ¿Qué nos invitaban a tomar nuestras ideas de forma lógica? Como recuerdas el pajarito de papel, no podíamos hacer un paso antes si no hacíamos el otro. Una cosa nos lleva a la otra. Hoy te quiero mostrar que la coherencia nos invita a muchas cosas más que ordenar solo nuestras ideas. La coherencia nos permite tener todo en una armonía. ¿Qué significa armonía? Que todo está como en una canción, al mismo ritmo y es agradable para todos. Si es agradable, va a ser mucho más fácil poder respetar nuestras opiniones y las de los demás. Pero para practicar bien qué es la coherencia, quiero que mires este dado que tengo aquí. Este dado tiene cinco opciones diferentes sobre temas. Porque para que nuestras conversaciones o los diálogos funcionen, tenemos que tener claro qué tema estamos tratando para darle información adecuada. Entonces, cinco temas diferentes. Voy a lanzar el dado y el tema que quede arriba es el que vamos a utilizar en nuestra nube de palabras. Vamos a hacer una nube para usar una lluvia de ideas sobre todo lo que se nos ocurre con respecto al tema. A ver, vamos. Tradiciones. Pensemos. Nuestro primer tema va a ser tradiciones. Pensemos. ¿Qué ideas nos vienen a la mente con ese tema? A ver, piensa tú en casa. Comparte todo lo que puedas durante este tiempo. Vamos a hacer una competencia. Quien logra pensar más cosas, si tú o yo. ¿Listos? En sus marcas. ¿Listos? ¡Fuera! ¡Tiempo! Yo puse cuatro ideas. Entonces, ¿cuántas ideas pusiste tú? Veamos. Cuando pienso en tradiciones, rápido, rápido viene a mi mente los lindos barriletes que pasan en noviembre, llenos de colores y diseños preciosos que están por todo el cielo. Lo segundo es la comida. Uy, las cosas ricas que pueden preparar para cierta época del año. Los colores. Cuando nos vestimos en ciertas épocas con colores diferentes. Y claro, la música. La música es muy importante. Porque no es la misma música que escuchamos en diciembre, como la música que escuchamos, pongamos a pensar, como en abril. A veces el clima influye en el tipo de música que escuchamos. Ahora, vamos a ver qué otro tema. Y preparados, listos. ¡Clima! Nos tocó clima. Pensemos todas las ideas que tenemos con relación al tema clima. En sus marcas, listos, ¡fuera! Tiempo. ¿Cuántos temas lograste? ¿Cuántas ideas pudiste lograr de este tema? Yo, cinco. Pensé en las nubes, en el sol, en la lluvia, en el calor, en el frío. Te das cuenta que las ideas que están con relación al clima no son las mismas que están con relación a las tradiciones. Cuando mantenemos una conversación, es importante saber qué ideas se enlazan con el tema con el que estamos hablando. ¿Será que si hablamos del clima, podemos hablar sobre los colores de los barriletes? Creo que estaríamos hablando de cosas totalmente diferentes. Y si hablamos sobre los barriletes, ¿será que podemos hablar sobre el sol? Sobre lo fuerte que está el sol y el calor que está haciendo. Si nuestro tema inicial es el color de los barriletes. Creo que no estaría muy bien nuestra idea. De esta manera, nos ayuda a enlazar con cada idea que podemos tener. Y así, las demás personas con las que estamos conversando o en un diálogo pueden entendernos mejor y poder seguir en ese mismo hilo. La coherencia es ese hilo que nos mantiene a todos conectados en lo mismo. Te das cuenta de lo importante que es mantener esas ideas claras en nuestra cabeza. Ahora, otra cosa que la coherencia nos busca y nos invita a hacer es algo relacionado con estas caritas de aquí y con esta piecita blanca que tengo de este lado. ¿Qué nos quieren decir esas caritas? Piénsalo. Mira, hay una María que tiene una gran sonrisa, hay una verde que ya no tiene esa sonrisa, tenemos una naranjada que, en vez de una linda sonrisa, tiene una boca abierta con cara de... ¡Asombro! ¿Qué nos quieren decir esas caritas? Yo te doy una pista. Exacto, los sentimientos. Cuando nosotros hablamos sobre un tema, tenemos que alinear lo que nosotros expresamos. No puedo decirte que me gusta el mango, pero te lo digo con cara de desagrado, ¿cuál? Me gusta el mango. No tiene sentido. ¿Cómo te estoy diciendo que me gusta, pero mi rostro y mis acciones reflejan lo contrario? O te puedo decir, ¡ay, es que me asusta la oscuridad! Tiene sentido lo que te estoy diciendo, que me da miedo a la oscuridad, pero mi cuerpo reacciona de diferente manera. Está muy movido, tiene mucha alegría. Creo que estaría, yo estaría confundida diciendo, bueno, ¿será que le gusta sentir miedo? ¿O de tanto miedo se pone feliz? ¿Las ideas se mezclan y no nos logramos comunicar? Ojo, repasemos. Primer paso, tener toda la información en orden. Segundo paso, tener nuestras expresiones de sentimientos en orden. Si lo que quiero decir me hace sentirme feliz o me hace sentirme triste o molesto, ¿sí? La siguiente parte de la coherencia está relacionada a nuestra voz. Si yo hablo muy bajito, ¿qué crees que te estoy queriendo decir? Un secreto. Pero si grito y me muevo, ¿qué te estoy queriendo decir? Pues de seguro una noticia que quiero que todos se enteren. Entonces, pensemos, nosotros manejamos un tono usual de voz. Vamos a ponerle dos rayitas a nuestro volumen, ¿sí? Dos rayitas. Yo hablo usualmente con dos rayitas de volumen de mi voz. Pero si agrego otras dos, ya empiezo a gritar. Y entonces los demás se pueden asustar porque estoy gritando. Creo que es bueno que le bajemos rayitas a nuestra voz. Pero se está bajando mucho y creo que no me vas a escuchar bien. ¿Te das cuenta? Vamos a subirle una rayita. ¡Ah! Mucho mejor. Ya puedo hablar mejor y probablemente te das cuenta que lo que intento decirte no es un secreto, sino que quiero comunicarme de una manera adecuada y correcta contigo. Bueno, ya que tenemos estos tres partes, claras en nuestra mente, quiero que en casa busques una hoja o un papel. Y por supuesto, algo con que escribir. Vamos a hacer un ejercicio. Para empezar, cierra los ojos. Vamos a usar otra vez nuestro dado y vamos a usar nuestra imaginación. Vamos a lanzar el dado y cayó en la parte de deportes. Quiero que pienses ¿qué deporte te gusta? ¿Qué deporte practicabas cuando podíamos estar afuera? ¿Y qué extrañas en este momento? Pensemos. A mí me encantaba ir a ver a mi hermano jugar fútbol. Yo no jugaba, pero mi hermano jugaba muy bien y me encantaba ir todos los domingos a ver cómo jugaba con todos sus amigos. Ahora pensemos. ¿Qué ideas tenemos con el deporte que escogiste? Yo en fútbol te puedo pensar en la pelota, en los números de jugadores, en las posiciones, en un gol. Y todo eso está reunido bajo el tema fútbol. Bueno, y ahora te voy a contar cuando mi hermano logró cuaterrar la pelota y metió un gol. ¿Qué emoción crees que debo utilizar? La mezcla que a mí me gusta es entre alegría y asombro. Porque al fin de practicar tanto durante los recreos y con sus amigos, logró meter un gol y eso es de celebrarlo. Y pensemos. ¿Será qué tono de voz tengo que usar? ¿Será que le agrego otra rayita más? ¿O dos rayitas más? Porque estaba gritando como que estaba gritando en el campo de ¡Sí! Metió un gol, metió un gol. Cuando estoy hablando con alguien más, piénsalo. Sí, muy bien. Tenemos que bajar nuestro nivel de voz a un nivel de voz normal para que entonces todos comprendan la coherencia que es lo que nos invita a hacer. Mantener un hilo en tu hoja. Ahora, escribe otra idea que tengas y selecciona las emociones con las que vas a compartir tus ideas. Vamos, piensa en una idea cualquiera. ¿Ya la tienes? Muy bien. Ahora piensa eso cómo te hace sentir. Aquí tengo cinco ejemplos, pero podemos tener emociones mucho más complejas. Por ejemplo, la angustia. Pero piensa, con estas cinco emociones cómo te hace sentir ese tema que escogiste y las ideas que tienes. ¿Ya lo lograste? Muy bien. Ahora piensa y selecciona cuál sería tu volumen de voz adecuado. ¿Es acaso un secreto? ¿O es algo que las personas pueden saber? ¿O quieres algo que mucha gente se entere y por eso vas a gritar porque estás en un ambiente amplio como en el patio de tu casa? ¿Ya lo lograste? Muy bien. Después de este ejemplo, quiero que pienses para una tarea hoy en casa. Por la tarde, vas a tener una conversación con un adulto en tu casa. ¿Sí? Tú vas a escoger el tema, pero piensa que este tema ambas personas tienen que saber sobre qué estamos hablando. Por ejemplo, si a mí me pones a hablar sobre béisbol, uy, creo que no sería una buena conversación porque no sé nada de béisbol. Piensa en tu casa lo que puedes hablar con un adulto. Puedes hablar de tu comida favorita. Este es un muy buen tema de conversación. La comida. Piensa las ideas, ordénalas. lluvia de ideas sobre todo lo que puedes hacer. Ahora, ¿qué tipo de emociones vas a contar? ¿Ya lo tienes? Unos minutitos más. Muy bien. Ahora, ¿será que va a ser un secreto entre las dos personas? Porque los secretos se valen. ¿Qué tipo de emociones conversación? Súper. Ya tienes una idea sobre cómo practicar la conversación. Recuerda que todo esto se logra a través de práctica. Práctica, 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 práctica nos ayudan para poder expresar mejor todas nuestras ideas. Entonces, ten presente que estas hojitas con las que estuvimos trabajando van a servir para trabajar y guardarlas en tu portafolio de Aprendo en Casa. Todas estas son evidencias que nos ayudan a ver todo lo que aprendiste en este tiempo que estuvimos en un casa, que no fue tiempo desperdiciado y que tus maestras van a estar muy felices de ver cómo lo trabajaste. ¿Qué aprendiste del programa? Compártelo con un adulto. Recuerda al final la tarea que tienes, tienes que conversar con él y al final de la conversación puedes utilizar ese tiempo para contarle qué fue lo que aprendiste en este programa. Hoy quiero recordarte que en el mes de mayo se celebra el Día del Popol Vuh. Al final, el 31 es el Día de la Constitución Política de la República. Esa es una fecha importante que es importante que todos lo sepamos. y por favor te recomiendo que te laves las manos constantemente con agua y con jabón y si no, sabes que podemos utilizar el gel que es una muy buena alternativa y por favor quédate en casa.